Para poder dormir te tienes que actuar como que estás dormido. Y luego tu cerebro como que dice, ah chingada, ya nos vamos a dormir. Bueno, yo no. Yo no me duermo, mis hermanos, yo me quedo dormido. Yo me duermo hasta que ya no aguanto más. ¿Por qué? Porque cuando voy a dormirme, es cuando a mi cerebro más le gusta joderme porque me odia. Estoy dormido en mi casa, que es su casa, y de repente mi cerebro, Franco, mande. ¿Cerraste bien la estufa? Sí, güey, tú estabas. No, no me acuerdo haber cerrado la estufa. Estoy viendo imágenes y no, no hay ninguna tuya cerrando la estufa. Pero duérmete, no hay pedo. Total, si explota la casa es tu puta culpa. Entonces me tengo que levantar de la cama, ir a la cocina y ver que están bien cerradas. Ya viste que están cerradas, pendejo, tomale foto. ¿Quién? No. 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 No.